Los pensamientos los que habitan en mi mente Malditos pensamientos me siento todo un demente Mi mente ya no está consciente Ahora me dan ganas hasta de matar la muerte Malditos pensamientos los que habitan en mi mente Malditos pensamientos me siento todo un demente Mi mente ya no está consciente Ahora me dan ganas hasta de matar la muerte Quiero matar, quiero aniquilar No voy a descansar hasta que te haga llorar Quiero mirarte tirado, sangrado, aguitado, orinado de miedo Nomás pa' que sepas que pedo Me aparezco en tu zona con pura raza chingona Pesadilla en la noche como la puta llorona Me tomo una corona y me pongo locote Un toque y un rebote para que mi mente flote Para que flote Tantos pensamientos los que habitan en mi mente Malditos pensamientos me siento todo un demente Mi mente ya no está consciente Ahora me dan ganas hasta de matar la muerte Tantos pensamientos los que habitan en mi mente Malditos pensamientos me siento todo un demente Mi mente ya no está consciente Ahora me dan ganas hasta de matar la muerte Mi mente no creo que esté consciente Ya que simplemente todo lo que pienso es fuerte Tienes que ser fuerte y tener suerte Si me topas con mis compas Y unas copas entre las calles locas Donde mueres si me topas con mi tropa compa Mi mundo es esta shit Mejor pídele a Jesús No me topes en la street Drogado y alterado En busca del atentado Que muerte sea el resultado Tantos pensamientos los que habitan en mi mente Malditos pensamientos me siento todo un demente Mi mente ya no está consciente Ahora me dan ganas hasta de matar la muerte Tantos pensamientos los que habitan en mi mente Malditos pensamientos me siento todo un demente Mi mente ya no está consciente Ahora me dan ganas hasta de matar la muerte